El 22 Ayuntamiento de Mexicali a través del INDECUF informan. El Presidente Municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, acompañado por el Director de INDECUF, Julio César León Ortega, hicieron la entrega de trabajos de reparación y adecuación en las instalaciones, como la construcción de un andador de concreto en tres secciones para el adecuado y fácil acceso a personas con silla de ruedas, así como la aplicación de pintura antiderrapante en la cancha de básquetbol con el objetivo de fomentar el deporte entre los usuarios de este espacio público. La inversión de estos trabajos superan los 210 mil pesos, acciones que incluyen la rehabilitación de barras perimetrales. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en nuestra página oficial en la web. ¡Suscríbete al canal!